La Oficina de Tenencia y Responsable de Mascotas advirtió que, según cifras del Ministerio de Salud, desde el año 2015 se ha observado un aumento de las mordeduras de perros con domicilio conocido, situaciones asociadas a la tenencia y responsable de mascotas en la vía pública, en el contexto que en 2022 en Calama se reportaron cerca de mil mordeduras, de las cuales alrededor de un tercio involucran a perros con domicilio conocido, y que el 90% de las mordeduras se relacionan con perros que tienen propietarios. Y también hace un llamado de atención a que vamos viendo cada vez el aumento de perros con dueño, que son ubicables, que son los que están generando un aumento constante durante estos años a la mordedura de las personas. Así que es un llamado a la atención para que dejemos de ser irresponsables con nuestras mascotas. Se deben mantener dentro de nuestras viviendas, no en la vía pública, porque además en la vía pública los estamos exponiendo a que los atropellen, a que los maltraten, a que los golpeen, a que se enfermen, y también lamentablemente lo que hemos visto en el último tiempo a casos de violación de animales. Por ejemplo, estamos hablando de un promedio aproximadamente el año pasado, en la comuna de Calama se reportaron cerca de mil mordeduras, donde el porcentaje ya un tercio era de perros con domicilio conocido, el resto era de perros no ubicables. Pero aquí es donde hay una valencia, porque como les señalaba recién, a veces la gente no quiere denunciar por miedo a represalias con los vecinos. Ya está claro que son los perros animales no castrados los que están generando la mayor tasa de mordedura, imagínense, sobre el 66%, eso es muy alto. Desde el año 2018 que se aplicó el uso de la plataforma del sistema del código de identificador único de medicamentos, donde se registra la información de los canes que causan las lesiones ingresadas al servicio de salud, que indica que de los casos que son visitados por la autoridad sanitaria, más del 66% de las lesiones son causadas por caninos no esterilizados. También aseguran que ha disminuido la cantidad de mordeduras generadas por perros que no tienen una dirección, ubicación donde puedan ser hallados. Va disminuyendo gradualmente el porcentaje de animales no ubicables que causaron mordeduras. Y esto también podría estar asociado a que la gente tiene más valentía o ya no tiene miedo de denunciar al vecino o al dueño de casa o los que viven en condominio de dónde es el animal. Porque es muy frecuente que a nosotros nos manden correo y nos digan es que yo quiero denunciar tal situación que ocurre en mi calle, que ocurre en mi pasaje, el vecino o la vecina deja constantemente los animales en la calle. Y cuando nosotros le pedimos, en algunos casos, los datos, no los quieren entregar. Ya entonces también es importante que se sepa que las personas pueden hacer las denuncias a la Seremi de Salud, pueden hacer las denuncias por mordedura a inspección municipal, porque a través del municipio son los encargados de hacer valer la ley 2380. La existencia de un caso de mordedura, y también es importante que la comunidad sepa que toda atención médica recibida en establecimientos públicos es gratuita, producto de la mordedura de cualquier animal susceptible de transmitir el virus de la rabia. Esto incluye inclusive al ser humano. Ya entonces cuando una persona es mordida, acude al servicio de salud y se le notifica a la Seremi de Salud. Y en esa notificación está claro de dónde es el animal, si tiene dueño conocido, ¿no es cierto?, y en qué área se maneja el perrito que generó la mordedura. Por lo que hacen un llamado urgente a la necesidad de una tenencia responsable de mascotas, para que colabore en la reducción de incidentes de mordeduras por parte de animales, especialmente aquellos que tienen dueño, instando a la comunidad a denunciar a quienes mantienen a sus mascotas en condiciones inadecuadas, situaciones de mordeduras o abandono de animales a la Seremi de Salud y Municipalidad. Y recuerdan que los perros con dueños deben mantenerse dentro de sus viviendas y no la vía pública para así evitar este tipo de incidentes.